Iniciamos con la información, el Partido Nacional recolectará firmas en apoyo a la iniciativa de ley que tiene como propósito regular las emisiones de tarjetas de crédito en Honduras. Esta tarde las autoridades del Comité Central del Partido Nacional anunciaron que en los próximos días iniciarán un proceso de recolección de firmas para exigir al Congreso Nacional la aprobación de la Ley de Tarjetas de Crédito. Estos temas no deberían de engañarme en el marco del Congreso. Yo reconozco la voluntad de mi bancada porque lo he manifestado en más de una ocasión, de la cual soy parte como legislador. Hemos hablado con el presidente del Congreso Nacional, doctor Mauricio Oliva, pero recuerde que al final nadie tiene una mayoría absoluta en el Congreso como para tomar una decisión y decir, por aquí nos vamos. Pasón por la cual, más que nunca, se hace necesario que todas las fuerzas políticas digan presente alrededor de este tema y que no le demos dilatoria. Pero mientras eso pasa y las discusiones se dan, y si alguien por cualquier razón o motivo no toma la decisión de acompañar esta iniciativa, está en su derecho porque es un derecho del legislador. Pero a la par de eso, nosotros queremos mandar esa muestra de respaldo a que efectivamente esa voz de reclamo puede llegar al Congreso Nacional. Dicho proyecto de ley fue enviado a legislativo por el actual presidente de la República, Juan Orlando Hernández, con el fin de poner un freno a aquellas instituciones bancarias que abusan de sus tarjetavientes con llamadas frecuentes por cobros y por las altísimas tasas de interés. Según dicho ente político, se llevó a cabo un estudio en el que se comprobó la gran cantidad de vicisitudes por las que atraviesan los usuarios de las tarjetas de crédito a consecuencia de los antes mencionados factores.